GamaVision presenta A Fondo. Lunes 9 de septiembre de 2024. Amigas y amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Bienvenidos a Fondo en Cifras, el espacio dedicado a analizar y desglosar la situación económica de nuestro país Ecuador. Cada lunes aquí en GamaVision nos adentramos en los números y en las estadísticas que marcan la pauta de nuestra economía. Siempre con el objetivo de entender mejor los desafíos y también las oportunidades que tenemos por delante. En este programa examinaremos la necesidad de inversión extranjera directa para ofrecerles un análisis claro y preciso. Para que ustedes, nuestros televidentes, puedan estar bien informados, contamos con importantes profesionales en esta materia. Hoy nos acompañan el economista Juan Sebastián Naranjo, máster en Ciencias Actuariales. También el economista Andrés Rodríguez, PhD en Análisis Económico. Además, el economista Julio Galárraga, máster en Economía con Mención en Políticas Públicas. Y tenemos también al economista Carlos de la Torre Muñoz, ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos en A Fondo en Cifras. Comenzamos. El Ecuador está entre los países que menos inversión extranjera recibe en la región. Según el reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, publicado la primera semana de agosto de este año, 2024, está en el puesto 13 de 16 países de América Latina. Veamos un informe a continuación con más detalles al respecto. Entre enero y diciembre de 2023, Ecuador recibió 380 millones de dólares. La cifra representó una disminución del 56% en comparación con el monto recibido con 2022, cuando se recibió 880 millones de dólares de inversión extranjera directa. El estudio de la Cepal dice que los países de la región que más inversión extranjera recibieron fueron Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, con montos superiores a 17 mil millones de dólares invertidos. En este contexto, es crucial entender cómo la inversión de empresas extranjeras pueden apoyar el desarrollo económico de la región, señala el organismo. Además, resalta la necesidad de políticas efectivas para aprovechar mejor la inversión extranjera. Según datos del Banco Central del Ecuador, el primer trimestre de 2024, Ecuador recibió 78 millones de dólares. Este valor representa un incremento del 160% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron apenas 30 millones de inversión, pero, a su vez, el segundo más bajo de los últimos cinco años. Los principales sectores que atrajeron la inversión extranjera directa entre enero y marzo del 2024 incluyen transporte y almacenamiento, explotación de minas, canteras e industria manufacturera, con un flujo positivo de 66 millones de dólares. Comenzamos con el análisis. Vamos con usted, ex ministro de Economía, Carlos de la Torre Muñoz. ¿Cuál es la situación actual? El momento de la inversión extranjera directa acá en nuestro país, Ecuador. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente, la inversión extranjera en el Ecuador ha venido de más para menos en los últimos años. Y es clarísimo que el año 2023 es en mucho tiempo el año con la menor inversión extranjera en todo ese tiempo. Pero hay que desmitificar a la inversión extranjera porque tampoco debe considerarse como un paradigma y más bien en América Latina se ha vuelto un lugar común. Tan es así que hasta las cifras que se acaban de indicar hace un momento no son las correctas porque no se está analizando en términos relativos al tamaño de las economías, sino en términos absolutos. Y evidentemente el Ecuador, siendo una economía pequeña, no va a poder captar los niveles de inversión como es el caso de la Argentina, de México y Brasil que se señaló. Ahora hay que entender que la inversión extranjera en el análisis teórico no se le señala como algo tremendamente importante, sino que se habla en general de la inversión. Y lo que a nuestro país le hace falta no es necesariamente inversión extranjera, que es deseable, es adecuada, es conveniente. Lo que le hace falta es en general inversión y particularmente inversión pública. ¿Y cómo generar principalmente esa inversión pública, ex ministro? A ver, la inversión pública ya es una decisión política de los gobiernos, pero el problema de la inversión extranjera es el siguiente. Toda inversión termina recuperando más dinero del que coloca. Eso es un hecho en todas partes del mundo. Y en una economía dolarizada la inversión extranjera va a ingresar y va a sacar más dinero que el que ingresa ya que tiene que obtener sus retornos. Pero no toda la inversión extranjera es buena ni toda es mala. ¿Cuál es la inversión extranjera buena? La que genera encadenamientos productivos porque se destina a proyectos de producción que insumen producción nacional. Ya se dieron casos relativamente aislados en ese sentido en años anteriores en esta economía, pero para eso se necesitan ciertas condiciones. Se necesita una demanda agregada que crezca con consumo, que sea dinámico, que es lo que exactamente no sucede en nuestro país, sino al contrario. Se necesita que existan condiciones adecuadas como energía eléctrica para producir. Se necesita una infraestructura vial para que los productos que se generan y los insumos que se transportan puedan hacerse de forma eficiente. Si nosotros no tenemos esas condiciones y encima un sistema político muy venido a menos, un sistema jurídico que está ya en el fondo del abismo, ¿qué podemos esperar nosotros de esa inversión extranjera positiva? En cambio, la que viene a nuestros países, en el caso ecuatoriano, dadas esas condiciones, es aquella inversión extranjera a sectores extractivistas, a extraer los recursos naturales no renovables, porque no depende de un mercado nacional para vender esa producción. No necesita encadenamientos productivos ni con valor agregado dentro de la propia economía. Y es por eso que el fuerte de la inversión, así sea mínima, en nuestro país, desgraciadamente, es la minería. Contrista Julio Galárraga, una vez escuchado este análisis del ex ministro de Economía, Juan Carlos de la Torre, importante conocer en la práctica en el país, ¿cómo se vive o se siente esta inversión extranjera directa en la práctica, acá en los sectores del país? Bueno, a ver, la inversión extranjera directa como llega, digamos, llega de dos formas. La una es para generar producción, ¿no es cierto? Pero la otra también, que se ha discutido mucho en los años, es los capitales golondrina, que realmente no vienen a generar producción y son los que deben evitarse como tipo de inversión extranjera directa. Pero aquella que llega hacia la producción se siente porque genera empleo. Si es que esta inversión llega a sectores que realmente pueden reactivar la economía, lo que hace es generar empleo. Entonces, así es como lo siente el ciudadano de a pie, la inversión extranjera directa. El tema es que es muy marginal en el país. No es, digamos, uno de los flujos que nosotros podríamos considerar que tiene un impacto fuerte en la economía, sino como es muy marginal, como lo ha mencionado inclusive Carlos, es tan pequeña que realmente no genera, digamos, todos los impactos que nosotros quisiéramos. Por eso hay que complementarla con otro tipo de políticas, digamos. También tiene que haber inversión del Estado, pero también sí tiene que haber, digamos, ciertas condiciones que el país pueda imponer para que la inversión extranjera directa también llegue en mayor cantidad. Obviamente no va a llegar en flujos gigantes, pero sí puede llegar en mayor cantidad para generar producción de otro tipo, que no sea solo ubicarse a sectores como el petróleo o la minería, que es clásicamente el sector donde más, digamos, se ubica la inversión extranjera directa. No solo en el Ecuador, ojo, esto también es, digamos, un fenómeno más en Latinoamérica. Colombia, Perú, también tienen inversión extranjera directa mucho más alta que el Ecuador, sí, pero también muy ubicada hacia el petróleo o la minería. Y en otros países de Latinoamérica, como en Chile, por ejemplo, también se ubica mucho hacia la extracción de minerales. Entonces, ¿cómo entender la situación actual del momento de la inversión extranjera directa acá en nuestro país? Ha mencionado el tema del empleo y es algo que acá les preocupa a muchos ecuatorianos. Economista Julio Galárraga. Bueno, digamos, en la actualidad lo que nosotros vivimos es una caída de la inversión extranjera directa que se debe a varios factores. Uno de ellos, principalmente, muy coyuntural, es el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Ninguna empresa o ningún inversionista va a querer venir al país a poner su dinero si es que quiere generar producción y el país no le presta seguridad, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero venir a construir una fábrica aquí en el país y esa fábrica va a ser sujeto de atentados, va a ser sujeto de robos o puede ser sujeto inclusive de vacunas, no voy a venir a invertir acá. Entonces, la seguridad es uno de los principales problemas. Hay varios otros factores como la inseguridad jurídica que viven varias empresas, porque, por ejemplo, digamos, las leyes hacia muchos temas como las tributarias o inclusive las condiciones de las empresas no son, digamos, estables. Y hay muchos gobiernos, entra nuevo gobierno, cambia las leyes, cambia las condiciones para las empresas y eso no permite que las inversiones que nosotros recibamos sean inversiones que se propongan planes de largo plazo en el país para generar mucho más empleo a largo plazo, sino que tienen que estar, digamos, renovándose cada cierto tiempo y eso genera que las empresas no tengan una estabilidad para poder pensar más a largo plazo en el país. Gracias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Con nuestro invitado le preguntamos a Andrés Rodríguez. ¿Qué tal, Anaís? Muy buenos días. De igual manera, bienvenidos a todas las personas que nos ven este lunes. Una vez más estamos en este espacio de debate en cifras con el objetivo de que un tema tan crucial como el tema de inversión extranjera directa ponemos sobre la mesa para empezar el debate. Con ello, yo creo que valdría la pena poder tratar dos temas previo a poner situacionalmente cómo está el Ecuador. El primero, ¿qué es la inversión extranjera directa y qué tipos existe dentro de la misma? La primera de ellas es que a la final se le denomina horizontal, es decir, que dentro de un encadenamiento productivo, una empresa del extranjero, valga la redundancia, viene acá al mercado nacional dentro de a ser proveedor, a ser productor, a ser distribuidor con el objetivo de estar dentro del encadenamiento productivo. Por el otro lado, el segundo tipo es el horizontal, que en este tipo de prácticas empresariales, el objetivo es poder comprar una empresa que llegue a comprar una empresa ya establecida o a un emprendimiento con el objetivo de ya competir dentro de la misma. ¿Por qué menciono esto? Porque para poder estudiar el caso ecuatoriano, también deberíamos saber qué efectos genera la inversión extranjera directa, no solamente en Ecuador, sino a nivel teórico y a nivel de cualquier país en el mundo. El primero, como bien lo mencionaron anteriormente, es el tema de generación de empleo y la mejora de productividad, de calidad y del proceso productivo mismo, porque genera que las empresas locales y la propia empresa llegue a poder mejorar su proceso productivo. Pero hay dos temas adicionales. El tercero es el tema de transferencias de conocimiento y tecnología, cosa que en países en desarrollo como el nuestro, a la final es algo muy bueno, porque el objetivo es poder mejorar el proceso productivo. Y el cuarto es el generar competencia, es decir, que vengan a empresas de afuera a mover un poco el tablón para que las empresas locales puedan competir y lleguen a estándares, no solamente ya de las empresas locales, sino a nivel internacional. ¿Por qué menciono estos dos puntos antes de comparar el tema del caso ecuatoriano? Bueno, como lo mencionaba. Primero, porque efectivamente, en términos relativos, Ecuador no llega a tener ni siquiera un punto porcentual con respecto al PIB, es decir, a la producción que genera durante un año, en comparación con países vecinos, como el tema de Colombia y Perú, que llegan a valores de cerca de un 5%. ¿Esto qué quiere decir? Claro, Ecuador es una economía dolarizada y con una de las inflaciones más bajas dentro de la región, y eso es muy importante porque puede ser atractivo para una empresa que no dependa de muchas variaciones con respecto a su moneda y con ello pueda generar la inversión. Pero, ¿qué pasa en Ecuador? Los últimos cinco años, lamentablemente, hemos escuchado por parte de varios gobiernos que hemos tenido en los últimos años, en la cual se escuchan acuerdos que se firman con empresas extranjeras, pero los resultados, es decir, ya el valor efectivo de cuánto está metiendo el dinero dentro de la economía ecuatoriana, no llega ni siquiera a los mil millones de dólares y que la tendencia de esto, más allá de los datos trimestrales que nos vota el Banco Central del Ecuador, lamentablemente no llega a tener el efecto que se quiere, generación de empleo, nuevas empresas, o hasta el tema de transferencias de conocimiento y tecnología. Agradecemos, Andrés, y vamos enseguida, antes de finalizar este primer bloque, con Juan Sebastián Naranjo, también para escuchar su opinión al respecto. ¿Qué tal, Anaís? Un gusto saludarles a los televidentes, a Contertulios. Me parece interesante este tema, el analizar la inversión extranjera directa, porque al final lo que pasa en la economía, uno conversa con la gente de la calle y dice, ¿por qué no vienen empresas? ¿Por qué no se genera empleo? Bueno, pero claro, la reflexión es, si analizamos a la gente que tiene superávit, que tiene ahorros, la misma gente interna, la misma forma de direccionar los recursos internos, la gente está prefiriendo, inclusive la plata que está aquí, guardarla en pólizas antes que invertir. Si es que eso está pasando con la plata de aquí adentro de la economía, ¿cómo atraer plata de afuera de la economía, de la inversión extranjera directa? Para 2023 no llegamos ni siquiera al 30% de la inversión extranjera directa que hubo en el año 2019, en términos normales antes de la pandemia. Entonces uno se pone a pensar cuáles son los incentivos económicos, mediante los cuales los gobiernos de paso han intentado que el nivel óptimo que teníamos para el año 2019, por lo menos se logre retornar. Otro dato interesante es que siempre los economistas analizamos con los países vecinos, dado que los recursos, inclusive los factores de producción son similares. Mire que Colombia tiene 11 veces más inversión extranjera directa que Ecuador, Perú 9 veces, y nuevamente uno se pone a reflexionar, ¿qué es lo que pasa? Creo que el empresario, el que analiza en directorio antes de venir al Ecuador, analizará la seguridad, analizará el costo, analizará la cantidad de reformas tributarias, porque no encuentra tranquilidad ni seguridad tributaria aquí en el Ecuador. Me parece que hay más de 15 reformas tributarias, más de 20 reformas tributarias en los últimos años. Entonces, claro, yo me pongo en el papel del empresario en directorio, donde muchos hablarán en pos, otros en contra de venir al Ecuador, y las conclusiones son fáciles, son fáciles de entenderlas, ¿por qué no hay inversión extranjera en el Ecuador? Gracias, Juan Sebastián. Es momento de una pausa comercial. Recuerde, amiga y amigo televidente, que esta emisión también se retransmite en nuestra página web, gamavision.com.es, y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, gamavision.ecuador. Regresamos enseguida con más análisis. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevistas a fondo en cifras. ¿Por qué es necesaria la inversión directa, la necesidad de políticas públicas efectivas para esta inversión extranjera directa en nuestro país? Vamos a iniciar nuevamente con el ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo que es necesario es más inversión. No necesariamente tiene que ser extranjera. Debe ser principalmente nacional, tanto privada como pública. Pero ahí es donde viene justamente el primer elemento que puede propiciar que venga la inversión extranjera directa al Ecuador. Que es la inversión pública. Como decía en mi intervención anterior, la inversión de la que podríamos decir que es conveniente para el interés nacional, que es la inversión productiva, necesita primeramente que existan condiciones adecuadas en la economía para producir. Como indicaba, se necesita energía eléctrica abundante y barata. Se necesita comunicaciones y telecomunicaciones muy ágiles. En ese sentido, necesitamos carreteras y autopistas que hagan mucho más eficiente el traslado de mercadería, el traslado de los insumos, etcétera. Pero todos estos elementos que generan estas capacidades productivas de una economía que pueden ser atractivas para que venga esa inversión productiva desde el exterior, tienen que ser impulsadas desde la gestión del gobierno. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos que en los últimos años, al menos en el presupuesto general del Estado, la inversión pública, que es la que nos puede generar esas capacidades, ha venido cada vez reduciéndose y ya estamos en niveles que son hasta, podríamos decir, ridículos, frente a los niveles de la inversión pública que existió hace un poco más de 10 años. Justamente en el año 2013-2014 hablábamos de hasta 15% del PIB de inversión pública cuando en este momento no llega ni al 2%. Y de esa inversión de los 1.733 millones de dólares que están establecidos en el presupuesto general del Estado como inversión pública para el año 2024, hasta el primer semestre de lo que va del año, simplemente se han ejecutado 80 millones. Eso es ya algo tremendamente insatisfactorio. Ex-ministro Carlos de la Torre, usted como parte que también ha sido de esta cartera de Estado, ¿por qué nosotros queremos entender que se han reducido estas cifras? Desgraciadamente tiene que ver mucho con un tema también ideológico. ¿En qué sentido? Cuando se habla de la reducción del tamaño del Estado y cuando los recursos se procura destinar a otros fines, ¿cuál es el principal rubro de recorte en los presupuestos? Desgraciadamente es la inversión pública. Nunca se dejará de pagar deuda externa, se procurará pagar siempre a tiempo lo que es la nómina del sector público, se procurará hacer ciertas compras públicas, pero ¿qué es lo que siempre queda de lado? Queda de lado la inversión pública y cuando se manejan mal los ejercicios presupuestarios y a la final se termina sobreestimando ingresos y subestimando gastos y el momento de la verdad no existen los recursos suficientes, ¿a dónde es que no van a ir esos recursos nunca? Justamente a la inversión pública que genera las capacidades productivas que son las que pueden atraer a la inversión extranjera. Gracias, exministro. El tema ideológico, como ha mencionado acá el exministro economista Julio Galárraga, de pronto incide en esta toma de decisiones, de políticas efectivas para aprovechar mejor la inversión extranjera o también la inversión pública. ¿Cuál es su criterio? Bueno, de cierta forma sí hay un tema ideológico en cómo se maneja el gobierno, ¿no es cierto? La historia latinoamericana y que se repite en Ecuador es ciertos años elegimos una tendencia, no estamos satisfechos y los siguientes años elegimos otra tendencia y cambiamos justamente un poco las políticas como las manejamos en función de la ideología. ¿Y cómo evitar eso? Que cada gobierno maneje sus propias políticas. ¿Cómo evitar eso? Bueno, lo que se pueden generar son planes a largo plazo que sean consensuados entre la población y que sean generados también a partir de los tomadores de decisión pública asesorados por personas que sí tengan un objetivo, pero que no sea necesariamente ideológico. Porque, a ver, tenemos varios años donde la inversión pública fue muy alta, ¿no es cierto? Pero no necesariamente se utilizó de buena manera y también llegó a endeudar mucho el país, ¿no? Y después viene toda la tendencia en la que empezamos a recortar la inversión pública. ¿Por qué? Porque tenemos que también pagar una carga de deuda anterior en la cual no estamos avanzando, digamos, actualmente a cubrirla, ¿no es cierto? Entonces, son también temas ideológicos, sí, pero lo que necesitamos los ecuatorianos realmente es sentarnos a conversar y dejar de tomar decisiones ideológicas, hacer planes más a largo plazo con políticas mucho más serias que sean consensuadas, sí, y eso nos va a permitir establecer condiciones para que realmente, digamos, las personas que quieren invertir en el país tengan seguridad jurídica, tengan inclusive instituciones que sean eficientes, donde no haya tanta burocracia que para, por ejemplo, las decisiones de inversión. Es bien complicado venir a abrir una empresa y después cerrarla en el Ecuador, toma mucho tiempo, cuesta mucho dinero, y eso también los empresarios o los inversionistas lo toman muy en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si es que se hace un ejercicio serio, conversado y consensuado entre todos, sin criterios ideológicos, sino más con objetivos de mediano y largo plazo, bueno, eso nos va a permitir tener planes más serios para que las personas y los inversionistas vengan acá. Gracias. Vamos enseguida con nuestro siguiente invitado, el panelista, también economista Andrés Rodríguez, también para conocer cuál es su opinión al respecto, por qué es necesaria la inversión extranjera directa en nuestro país. Una vez más, Anaís, ahí el punto es dos ideas. La primera, el cómo atraer esa inversión extranjera directa acá, y lo segundo es ese tema de la visión a largo plazo que podríamos verlo. Con respecto al cómo atraer inversión extranjera, netamente es un tema empresarial de ver qué incentivos puede tener una empresa en el extranjero para poder venir y localizarse aquí en el Ecuador. Y existen al menos seis puntos que una empresa toma en referencia. Primero, mano de obra cualificada, que obviamente en el Ecuador tenemos muy buenos profesionales, no para ciertas industrias, pero muy buenos en general, pero los costos laborales son altos, y eso es uno de las trabas por las cuales, a la final muchas de las empresas también se quedan hasta ahí y ven la visión de poder ver, elegir Colombia o Perú como otra de las alternativas. Eso pasa con las empresas, economista, pero ¿y qué pasa también con la mano de obra calificada que usted menciona, que también tiene sus derechos laborales? ¿Qué ocurre con ese sector también? O sea, es totalmente, a la final, si viene una empresa y crea algo productivo, se van a crear nuevas plazas de trabajo, que es una de las cosas que en otro de los programas lo habíamos tratado, de que no existe mucha, bueno, no existe, está estancado el mercado laboral y las plazas nuevas de trabajo no se están generando. Me permito continuar con respecto a dos temas adicionales dentro de estas categorías. El segundo es que necesitan políticas estables, es decir, que no hay incertidumbre ni económica, ni política, ni social. Y lamentablemente en el Ecuador estamos viviendo, ya no solamente por temas políticos de elecciones presidenciales, sino también en toda esa incertidumbre de pago de deuda y demás que no da la seguridad jurídica, económica y social que requiere una empresa. Y el tercer y último punto fuerte dentro de esto es que necesitamos dar incentivos a las empresas, sea tributarias, sea en temas de inversiones a largo plazo, sea terreno, sea parte de una vinculación pública-privada para que se genere esas nuevas plazas de trabajo y lamentablemente lo no están haciendo. Con respecto a la visión, tengo aquí en la mano justamente una de las metas que tenemos como Plan Nacional de Desarrollo que a mí lamentablemente me llama mucho la atención de no tener una visión a largo plazo. Nosotros estamos teniendo, y me permito leerlo, de que queremos incrementar la inversión extranjera directa de 845 millones en el año 2022 a 846 millones en el año 2025. Tenemos en cuenta que esta es una variable bastante, digamos, con incertidumbre muy alta con respecto a ver si las empresas vienen acá, pero por el otro lado estamos poniéndonos una meta muy al corto plazo que habíamos escuchado que otros gobiernos a la final, independientemente de la línea política, escuchamos que ya se han firmado por 3 mil, por 4 mil, por 2 mil millones de dólares la inversión extranjera directa y lamentablemente no se ven las empresas, no se ve la generación de empleo y las condiciones del entorno económico lamentablemente no son las óptimas para que empresas vengan acá y más bien hemos visto que varias empresas están yéndose a otras economías como la panameña para poder generar ahí un crecimiento económico de sus propios grupos económicos. Gracias. Andrés, ahora Juan Sebastián, se viene también un año electoral acá, es también un escenario de incertidumbre como ha mencionado Andrés. Claro, también acotando, creo que más allá si el gobierno de paz o sea de derecha, de izquierda, de adelante o de atrás, como lo decía Andrés, hay un plan nacional de desarrollo, ¿no? El último plan nacional de desarrollo es 2021-2025, donde los objetivos para mí es un canto a la bandera. Recordaba que uno de los ex gobiernos era un Ecuador en el mundo y un mundo en el Ecuador, pero la primera política económica adquirida fue incrementar los impuestos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a incentivar la inversión extranjera cuando se hace creo que lo contrario? Creo que más allá si es un gobierno izquierdo o derecha, la lógica del empresario es el encontrar terreno firme para invertir sus recursos. Pero tiene que cumplir también con el Fondo Monetario Internacional para tener crédito. Efectivamente, bueno, en este gobierno el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales han hecho desembolsos, esperemos, como lo dice Carlos, que estos dichos recursos, además de ponerse al día con los atrasos, sirva en inversión pública, porque si se riega la economía, genera dinamismo, ¿no? Y si eso además genera que haya incrementos en el circulante. Pero acotando el tema, ¿cómo hablar de que hay cierto incentivo al empresario si en el Ecuador la carga fiscal es más grande que muchos países de la región? La carga fiscal en promedio en Ecuador es del 20% del Producto Interno Bruto, Colombia es del 22%, Perú es del 17%, pero el costo, el salario para 2023, por ejemplo, en Ecuador fue 450 dólares, de Colombia fue de 290 dólares, de Perú fue de 267 dólares. Entonces, claro, uno cuando hace análisis financiero en las empresas hace un cash flow, pero yo creo que cuando el empresario busca invertir también hace un estilo de cash flow, analiza costos, analiza salarios, analiza la presión fiscal, analiza riesgos y en ningún caso, nuevamente, un gobierno de derecha y izquierda el escenario es el mismo, la forma de medir es el mismo y no es que ha mejorado el escenario mediante el cual podemos atraer inversión al Ecuador. Muchísimas gracias, agradecemos al economista Juan Sebastián Naranjo y es momento de una nueva pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en nuestro espacio a fondo en cifras. Gracias por su amable sintonía, recuerde que esta emisión se retransmite en nuestra página web www.gamavision.com.es Iniciamos ahora preguntándoles a nuestros panelistas invitados de hoy cuáles son los desafíos, los retos que tiene el gobierno para atraer la inversión extranjera directa a nuestro país. Iniciamos con el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre Muñoz. Escuchamos. Bueno, Manaí, se ha hablado aquí de que se necesita generar incentivos totalmente de acuerdo para la inversión, que los inversionistas extranjeros evidentemente hacen un análisis de costos, nuestra economía es relativamente costosa, por ejemplo, en términos de mano de obra respecto de nuestros vecinos, pero también en ese análisis de costos se hace un análisis de beneficios. Entonces, esa inversión productiva que podría venir acá al Ecuador, lo que busca es también poder vender lo que produce y vender principalmente en nuestro mercado. Pero, ¿qué es lo que sucede si tenemos un IVA que se ha incrementado en tres puntos porcentuales y eso le quita capacidad de consumo a los ecuatorianos? Si tenemos una política que no puedo cuestionar desde la perspectiva conceptual de eliminar el subsidio a los combustibles, pero el problema es el momento cuando tenemos ya una caída del consumo desde el tercer trimestre del año 2023, según cifras del Banco Central del Ecuador, y se le aprieta todavía más al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué empresa extranjera va a querer venir acá a producir si sabe que no va a poder vender porque los ecuatorianos no tenemos capacidad de compra? Entonces, en ese sentido, el reto está en ir racionalizando el manejo de la economía en función de ir atendiendo las necesidades que tiene la gente y en este caso particular de poder generar incentivos reales para que esa inversión pueda llegar y pueda también prosperar y generar encadenamientos productivos locales. Como se decía, una inversión de carácter vertical para que pueda integrarse en cadenas productivas. Pero si estamos operando con una economía que hace exactamente lo contrario, tenemos una crisis energética, ¿qué pasa con el plan maestro de electrificación del Ecuador? ¿Dónde están las nuevas inversiones para poder disponer de energía eléctrica abundante para la producción de esa inversión que podría venir acá? ¿Qué pasa si no tenemos las vías dadas a un buen mantenimiento y se vuelve cada vez más costoso y se vuelve más complicado el transporte de las mercancías? Entonces, bajo todos estos condicionantes que están definidos en el manejo actual de la economía, no podemos esperar que venga la inversión extranjera porque no se están dando incentivos que también deberían darse desde la perspectiva de facilitarle la vida a esos inversionistas. A su juicio, ¿cuáles serían esos incentivos efectivos para aprovechar y mejorar esta inversión extranjera directa acá en el país? Bueno, desde la perspectiva que estoy indicando de la configuración de condiciones productivas, se tiene que aplicar un modelo económico que refuerce la economía interna para que pueda ser atractiva, para que vengan los inversionistas desde fuera. Pero ya desde la perspectiva de los incentivos directos, evidentemente, se tiene que analizar el tema tributario, pero no es una cuestión simplemente de bajarles los impuestos a los inversionistas y en general a las empresas. Lo que se tiene que hacer es darles esos incentivos, pero contra resultados. Por ejemplo, se puede ampliar las posibilidades de reducción de impuestos en el sentido de reducción en base, por ejemplo, a contratación de nuevos trabajadores en cuanto a compra de maquinarias en el exterior y su puesta en funcionamiento a nivel nacional. Entonces, si es que se van cumpliendo todos estos elementos, las empresas podrían pagar relativamente menos impuestos. ¿Pero qué es lo que nosotros vemos? Que desgraciadamente a dedo en gobiernos anteriores simplemente se les ha dicho a ciertos sectores perfectos, ustedes no pagan impuesto a la renta o se les ha subsidiado, por ejemplo, a la minería la electricidad, pero eso no necesariamente es un incentivo real, sino que simplemente lo que genere es más beneficio para la empresa que está invirtiendo sin que eso le genere un compromiso con el país para que pueda eso articular con más empleo y una dinámica económica que impulse a la economía interna del Ecuador. Gracias, exministro. Vamos con el economista Julio Galárraga. ¿Qué tan complicado o difícil es para el gobierno central actual implementar este tipo de incentivos para aprovechar la inversión extranjera directa en el país? ¿Cuáles son esos retos que tiene? Bueno, Nay, hay varios temas que se pueden tocar. Carlos ha dicho algunos. Yo me voy a sentar un poquito también en el tema del mercado laboral. Cuando un inversionista está buscando abrir una empresa también busca, a ver, primero seguridad jurídica y las leyes laborales en el Ecuador, digamos, no le dan ciertas ventajas, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas más importantes que uno puede discutir es, por ejemplo, el tema de la jubilación patronal. Si tú tienes que después de 20 años una persona se jubila de trabajar en una empresa y después le tienes que pagar a esa persona sin que produzca, sin que trabaje, eso es un desincentivo completo a una empresa para invertir, ¿no es cierto?, para venir a generar empleo. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en una inversión productiva de largo plazo, realmente tú estás pensando en trabajadores que se van a quedar contigo, ¿no es cierto?, muchísimos años y el momento que tú tienes que despedir a alguien o acordar con alguien que salga a los 18, 19 años, tú puedes ver las cifras de 10, cuando un empleado cumple 18, 19 años hay un salto gigante en cómo salen de las empresas, ¿sí? Básicamente lo que le estás diciendo al empresario es no puedes tener personas que son ya muy productivas, ¿no es cierto?, después de tantos años y adquirir tanto know-how dentro de la empresa, las tienes que sacar porque después les vas a tener que pagar un sueldo por toda la vida sin que te produzcan, cuando tú deberías pagarle a alguien por el trabajo y por la producción que generan, Economista, ¿pero y eso no sería para el sector laboralista un retroceso? Por supuesto que hay todo este debate sobre los derechos laborales, yo creo que en el Ecuador también tenemos que sentarnos a discutir de manera muy seria tanto empresarios como trabajadores cuáles son las nuevas condiciones que el mercado laboral de hoy necesita, ya no es un mercado laboral en el que las personas necesariamente trabajan dentro de las empresas, ¿no es cierto?, tenemos también personas teletrabajando, hay otros tipos de trabajo. Y ahora no quiso volver al Ecuador por el electorado, una consulta popular. Sí, correcto, pero hay que sentarse a realmente llegar a un equilibrio, porque no podemos tener ni sobre derechos los trabajadores ni tampoco demasiadas ventajas los empresarios, porque si no, cualquiera de los dos puede fácilmente tomar ventaja de eso. Yo creo que es un acuerdo en el que las dos partes tienen que sentarse y realmente, a ver, si las personas nosotros queremos pensar en que vamos a hacer carrera en una empresa, por ejemplo. ¿Pero se puede equiparar la fuerza laboral con la empresarial? Deberíamos poder, si nos sentamos a conversar como ecuatorianos que pensamos en objetivos de largo plazo, creo que sí. Y eso es algo que tenemos que tomarlo ya como con seriedad en el Ecuador, porque si no, lo que le estamos dejando al gobierno es simplemente siempre apagar los incendios del momento, de la coyuntura y no estamos pensando en qué queremos hacia adelante, sino solo en cómo resolvemos el problema del momento y después cómo le echamos la culpa al siguiente que viene, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que como ecuatorianos tenemos que sentarnos bien a conversar sobre muchas cosas, no solo esta, para tener políticas que también a los empresarios les favorezcan, pero que también a los, digamos, empleados les permitan hacer carrera en una empresa, les permitan tener estabilidad laboral y también que a los empresarios les permita crear empleo. Gracias, economista Julio Galárraga. Vamos enseguida con nuestro siguiente invitado, el economista Andrés Rodríguez, también para que nos dé su opinión al respecto. ¿Cuáles son estos desafíos, estos retos que tiene el gobierno para atraer la inversión extranjera directa acá en el país? Tenemos dos deberes, Anaís. El primero, el deber del Estado ecuatoriano, empresas, trabajadores y demás, y el otro, el deber más grande de cómo convencer a que las empresas vengan al país. Por un lado, creo que el entorno económico, lamentablemente, no es el más favorable de lo que hemos vivido los últimos años, no solamente en términos legales, económicos y sociales, como lo mencionaba, sino también en generar esos incentivos que le genere, no solamente en costos, sino también en un tema de tamaño de mercado. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué empresa? Somos 17 millones de ecuatorianos y al final, nosotros no estamos viendo que es una economía grande y tampoco que tiene una capacidad de consumo porque efectivamente, como lo hemos hablado, el consumo está en un decrecimiento y eso es muy grave porque es el principal factor que impusa el crecimiento económico. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante poder generar incentivos, no solamente tributarios, sino realmente de que sea beneficioso para la empresa poder venir al mercado ecuatoriano y poder competir sabiendo que somos una economía pequeña. Pero por el otro lado, el deber hacia la empresa es el tema de acceso a financiamiento, el tema de saber cómo las empresas estamos creciendo y me permito comentar sobre nosotros como Economix estamos trabajando ya tres años con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual evaluamos qué inversiones tienen que ser productivas en diferentes sectores y justo en una conversación con alguien de la CAF también pudimos ver entre todo el equipo que el sector de agroindustria, es decir, todo lo relacionado a camarón, flores, atún y demás productos que han hecho un cambio en la parte de comercio exterior, es decir, la parte no petrolera de estos productos ha generado un incremento sustancial es más, podemos ver que el camarón ha superado la venta de banano en mercados internacionales y eso a la final es cómo pueden las empresas poder crecer en su producción o que vengan otras empresas a poder generar inversión acá si lamentablemente no tienen incentivos tributarios, económicos, arancelarios, hasta en temas de aduana, en el proceso logístico que podemos nosotros generar un mejor escenario para que las empresas y el comercio exterior pueda ser mucho más dinámico sabiendo que si vendemos más camarón, más banano, más flores, más atún, que son los productos, más cacao, uno de los otros de los productos que ha roto récords mundiales dentro de las exportaciones del Ecuador, más personas van a estar generando empleo porque requieren de mayor producción y ese es el sentido, ya no solamente pensar entre el un lado y el otro, sino vincular empresa, trabajadores, el Estado y la imagen que nosotros tenemos como ecuatorianos en el mercado internacional para que la dinámica productiva crezca. Si crece la economía, crece el ingreso, crece el consumo, crecemos todos. Economista, por ejemplo, el mecanismo de zonas francas que ha impulsado el gobierno actual, el presidente Daniel Novoa, ¿cómo entender eso que puede ayudarnos en este sentido acá en la economía? La verdad, hay un punto de quiebre, Anaís, porque no es creado por el actual gobierno, zonas francas viene de un proyecto de años. en el cual el objetivo ¿cuál es? Dar escenarios, dar una localización geográfica de beneficios para que se incremente la exportación tanto marítima como aérea, pero hasta la fecha no tenemos ningún resultado. ¿Por qué? A la final es un tema de la primera piedra está puesta por muchos de los gobiernos. ¿Cómo funciona este mecanismo de zonas francas? Por ejemplo, nosotros podemos ver que el diseño de zonas francas para Quito está al lado del aeropuerto con el objetivo de que de ser mucho más fácil la logística de traslado de qué productos. Estamos mandando flores a Estados Unidos, estamos mandando fruta que evidentemente por el traslado y por el tema de madurez son muchos de los productos como arándanos, uno de los productos que están impulsándose en el tema de exportaciones. El objetivo es tener bodegas, el objetivo es tener que esa zona sea concesionada hacia empresas con el objetivo de que tengan su bodegaje, tengan todo el armado digamoslo así de la empresa mucho más cercano y hasta se puede reducir temas de costos. A la fecha yo vengo viendo que el plan de las sedes, las llamadas sedes viene desde hace muchos años y hasta la fecha no hay ningún resultado tangible. No hay dinero para generar esa propia inversión. ¿Dónde están las construcciones? He visto yo personalmente los diseños y justo ahí hay un trabajo detrás pero lamentablemente no se pone ya en el ejercicio práctico para que las empresas compren esas concesiones, esos espacios porque a la final de nuevo si ya existiría ese espacio lo más seguro es que las exportaciones puedan incrementarse y hasta poder jugar con el margen porque si nos abaratan costos de traslado desde las fincas, desde las empresas productoras hacia el aeropuerto, hacia los puertos, no solamente hablando de Quito sino también Guayaquil, Manta, a la final el objetivo va a ser que podamos ser más competitivos con el mercado de otros países que a la final competimos, del caso de Banano con Costa Rica, en el caso de Cacao con los países africanos, por tanto, yo creo que es un reto enorme ya no dejar solamente en los papeles de un solo gobierno sino ya de los que vengan y poner ya en serio la inversión sea de empresas privadas o sea del propio Estado pero ya ponerlo en práctica. Gracias economista, vamos enseguida también con el economista Juan Sebastián Naranjo también queremos escucharle al respecto. Sí, me pareció interesante lo que comentó Julio y a Coto, creo que el gobierno también debe dejarse ayudar desde el hogarismo como consultores ingresamos una carta diciéndole a la señora ministra del trabajo que se deje ayudar ¿no? ¿Qué pasa? Que a nosotros nos llegan muchos reclamos de cálculos actoriales de jubilación patronal y en la normativa hay un vacío legal porque unos, en unas empresas hay reclamaciones con el código de trabajo otros con el acuerdo ministerial por el acuerdo ministerial son tres veces más al código de trabajo ingresos a la página del ministerio del trabajo hay una calculadora que no tiene ni código de trabajo ni acuerdo ministerial entonces esto parece una gallina sin cabeza corriendo sin sentido entonces creo que una de las labores es que el gobierno se deje ayudar a gente técnica y así por lo menos generamos la estabilidad para el poco capital que está en el Ecuador no se vaya porque si no de otra manera lo estamos asustando y mire que algo que me parece interesante y si algún momento bueno tuviera la oportunidad de estar en la asamblea o ser quien dinamice las leyes haría dos cosas uno me pondría al frente como se lo hizo en España en el pacto de Toledo donde la izquierda la derecha el centro todos se fortalezcan en un solo objetivo yo creo que los dos objetivos urgentes para el Ecuador es alinear los diferentes pensamientos en torno a la reforma del sistema de pensiones y otro en torno a la decisión técnica de las zonas francas mire usted la importancia de las zonas francas en el mundo por ejemplo tenemos en emiriatos árabes Jebel Ali genera 50 mil millones de dólares tenemos atracción de 8 mil empresas tenemos el Colón en Colón de Panamá genera 27 mil millones de dólares tenemos 2 mil 500 empresas en Chesem en China genera 30 mil millones de dólares tenemos 6 mil empresas en Bogotá 300 empresas entonces por ejemplo yo vengo a mi familia es ambateña tenemos 2 parques industriales pero si dinamizamos focalizamos que dependiendo la posición geográfica por la cantidad de empresas damos incentivos yo creo que podemos atraer muchas empresas y hay empresarios que sus capitales sus rendimientos en torno a la realidad del Ecuador están sacando están viendo oportunidades en los países vecinos pero con la oportunidad que he tenido de conocer tantos empresarios creo que el Ecuador hay mucho por explotar pero también el gobierno se debe dejar ayudar debe permitir que la gente técnica asesore de forma correcta ya pongo un ejemplo puntual el tema de la ministra de trabajo cómo permitir al empresario que tenga estabilidad si día a día le caen demandas y ni el mismo gobierno la ley es clara es cuestión de algo de voluntad política en torno a las cifras que los números son fríos son desafíos y retos también para el próximo gobierno efectivamente gracias economista nos vamos a una pausa comercial amigas y amigos televidentes gracias por continuar junto a nosotros regresamos enseguida con las conclusiones de a fondo en cifras acompáñenos seguimos en nuestro espacio a fondo en cifras vamos enseguida para finalizar con las conclusiones con el ex ministro de economía y finanza carlos de la torre muñoz cuáles son las conclusiones sobre todo este análisis que hemos tenido para mejorar la inversión extranjera acá directa en ecuador también los desafíos que tiene el gobierno actual el próximo gobierno le escuchamos ex ministro bueno la inversión extranjera directa por si sola no nos va a resolver los problemas de los ecuatorianos pero es deseable va a poder aportar en buena medida en dinamizar la economía en generar empleo pero no cualquier inversión extranjera sino aquella que genere encadenamientos productivos locales pero el problema es que las condiciones estructurales de la economía en este momento no están para poder generar atractivos para ese tipo de inversión y desgraciadamente la poca que ha venido se ha orientado hacia actividades extractivistas de recursos naturales no renovables como es el caso de la minería que poco efecto positivo le generan a la economía nacional en ese sentido y de acuerdo con lo que los contertulios aquí presentes han indicado tenemos que pensar en el largo plazo tenemos que llegar a un acuerdo como ecuatorianos más allá de las visiones políticas en el sentido de que hay que marcar objetivos claros y comunes en función de impulsar la economía e impulsar los elementos que puedan en este caso atraer a la inversión extranjera como un componente más dentro de muchas cosas que se tienen que ir mejorando en función de poder empujar a la economía y al país hacia adelante hay varios factores que impiden que haya precisamente esta inversión acá en el país economista ¿cuál sería ese escenario que deberíamos estar enfrentando a corto plazo? Bueno desgraciadamente la coyuntura política no nos ayuda también como hemos conversado acá elementos ideológicos en esta idea de ir reduciendo el tamaño del Estado que efectivamente afecta en cambio a uno de los motores que pueden articular inversión extranjera que es la inversión pública entonces en este sentido la situación actual y en el contexto en que nos estamos desenvolviendo en este momento se presenta difícil como para que pueda generar esos incentivos o esa planificación o esos objetivos de largo plazo que es lo que necesita el país esperemos que ya ha pasado el barullo de lo político cuando ya tengamos un nuevo gobierno sea cual fuere este nuevo gobierno se pueda ya pensar desde una lógica de país y ya no desde esa lógica particular de intereses de ciertos grupos que lo que buscan es obtener ganancias a costa del resto de los ecuatorianos y pensemos ya desde una perspectiva estructural gracias ex ministro voy con el economista julio galárraga mientras tanto se solucionan estas cuestiones sobre la inversión extranjera directa acá en el país como está afectando a la economía en los hogares bueno a ver como decía carlos la inversión extranjera directa no es la que va a resolver los problemas económicos urgentes del país o necesariamente del ciudadano a menos que venga alguien invierta demasiado dinero genera demasiado empleo que no va a suceder digamos ¿cómo nos afecta a los ecuatorianos del hecho de que no vengan grandes flujos de inversión extranjera directa? bueno básicamente que no se genera mucha más producción que puede estar hecha por manos ecuatorianas ¿no es cierto? entonces al hogar lo que le preocupa es tener trabajo para tener ingresos para poder digamos cumplir con su subsistencia comer mandar a los hijos a la escuela etcétera ¿no es cierto? si tuviéramos mucha más inversión extranjera directa obviamente bien direccionada hacia la producción tendríamos mucha mayor generación de empleo yo creo que ahí hay varios retos ¿no es cierto? yo creo que hay retos de corto plazo que tiene que resolver el gobierno para poder digamos atraer más inversión extranjera directa dos de ellos la inseguridad uno y el tema de la electricidad que digamos que empresario va a querer venir a poner una fábrica si no puede prender la máquina un tema a ver realmente también tiene que ver mucho con cómo se maneja el gobierno pero también tenemos que enfrentar todo el tema del cambio climático y eso creo que en los últimos gobiernos no se ha comenzado de manera seria porque lo que estamos viviendo ahora también es una consecuencia fuerte del cambio climático son temas que los ecuatorianos a veces como que los dejamos a un ladito y no debe pasar nada y por ejemplo la crisis eléctrica y la inseguridad también se requiere de recursos de inversión para poder enfrentar esas dos situaciones por supuesto pero digamos que eso la inversión extranjera directa a ver no lo va a resolver tan a fondo el tema de la inseguridad por ejemplo no quizá el tema energético sí porque por ejemplo si uno observa el informe de oportunidades de inversión y de clima de inversiones del gobierno de Estados Unidos sobre el Ecuador sitúa al sector eléctrico como uno de los potenciales donde se puede invertir no es cierto entonces sí podría no va a resolver el problema ojo podría aportar para que se resuelva de cierta forma no hay otros factores de mediano plazo como el tema por ejemplo fiscal que obviamente les preocupa a los inversionistas porque si vienen y obviamente invierten en el país y después hay un tema en el que el gobierno no puede digamos pagar sus obligaciones no es cierto hay un problema en la caja fiscal eso genera muchas otras consecuencias que también son negativas para los inversionistas no es cierto finalmente creo yo que hay temas también de largo plazo que tienen que conversarse como el tema de seguridad jurídica que es muy muy importante porque eso para el empresario es básico si no tengo la cancha marcada como vengo a invertir en el Ecuador si cada vez que vengo a invertir me cambia la cancha entonces como genero producción no es cierto entonces yo creo que hay retos de corto, mediano y largo plazo pero ojo esto no es un tema solo de los gobiernos es un tema de los ecuatorianos muchísimas gracias voy enseguida con las conclusiones de Andrés Rodríguez a mí me preocupa mucho Anaís el tema de cómo yo invierto si las ventas de las empresas están cayendo lamentablemente y con cifras de enero a junio del 2024 tenemos que en el sector manufactura construcción y comercio han caído cerca del 4% el 4.5% de cada uno de los sectores es más hemos visto con la parte ya en cifras del Banco Central la inversión extranjera directa el primer trimestre del 2024 estuvo en manufactura ¿qué pasa si es que las empresas locales no venden a la final qué incentivo va a tener otra empresa de poder llegar al Ecuador a mí me preocupa mucho que el escenario ya no solamente de estos sectores sino de ventas hemos visto que en la última cifra disponible está decayendo y por tanto no existe un crecimiento y un entorno económico favorable para que las empresas vengan pero por el otro lado existe un problema enorme en la parte energética y yo ahí también coincido en que tiene que haber un incentivo y trabajar ese sector en específico porque debemos dar una estabilidad a la parte productiva a la parte de servicios a la parte de comercio de poder contemplar que haya luz ¿la ley de competitividad energética en qué ha ayudado por ejemplo? primero ya existe el hecho es ya ponerla en práctica una vez más salir a buscar inversionistas del extranjero porque obviamente los inversionistas nacionales tampoco tienen ese incentivo por toda la parte tributaria por toda la parte de legislaciones la burocracia y también la tramitología que son aspectos dentro de un entorno empresarial que deben corregirse entonces en ese punto yo creo que son dos preocupaciones grandes lo que viene adelante se viene una ¿quién va a ser el gobierno siguiente? no sabemos pero independientemente de quién está la verdad es que deberíamos dar un escenario una buena cara hacia afuera no solamente a los organismos internacionales por temas de endeudamiento sino empresas que a la final hemos escuchado que un nuevo banco español puede venir al ecuador que una marca de telecomunicaciones también está interesada en comprar una de las empresas de acá pero la pregunta es ¿por qué no se concreta ninguna de estas compras o de estas empresas que pueden llegar al ecuador y más bien muchas de las empresas locales están viendo la salida hacia mercados en donde tienen mayor flexibilidad y mejores condiciones para poder invertir gracias voy enseguida con el economista Juan Sebastián Naranjo adelante te escuchamos creo Anaí para como conclusión yo creo que el país se va a volver más atractivo el día en el que tengamos menos superintendencias de control menos subsecretarías de control y que sigamos el ejemplo hoy en día el país queda cátedra de cómo atraer inversiones de Australia la primera decisión en Australia que generó que montonera de inversión asiática china por ejemplo que estén invirtiendo en Australia fue crear el Australia trade and investment yo creo que cuando el día que el control desde el estado pase al incentivo pase al ayudar pase al impulsar exportaciones ahí vamos a volvernos un país mucho más atractivo para el inversor extranjero mira que estamos viviendo ya el cambio generacional muchos de los chicos de la sierra central en la costa que vieron a sus padres que producían en el campo ya con educación quieren exportar pero en muchos de los casos creo que a ellos les hace falta el incentivo un poco la ayuda para que sus productos que son de calidad se logre colocar fuera del país y para eso yo creo que debería estar la mano del estado impulsando este tipo de creatividad este tipo de genialidades yo creo que de esa manera el país podría poquito a poquito salir adelante llegar el producto ahí sí un Ecuador en el mundo y un mundo en el Ecuador como conclusión gracias agradecemos a cada uno de nuestros invitados economistas en este espacio a fondo en cifras y a ustedes amigas y amigos televidentes por su amable sintonía confianza y atención que tengan un excelente inicio de semana nos vemos pronto con más información un abrazo fuerte Gama Visión presentó a fondo